Te fui sincero en cada palabra romántica Trate de hacer un momento perfecto en cada plática Soy muy bueno dando consejos Pero cuando los necesito Soy malo al ponerlos en práctica El amor no muere, muere el interés Te digo te amo y no me crees Te lo demuestro y no lo ves No te guíes por lo que dice la gente Que tal vez algún día te arrepientas Cuando yo me encuentre ausente O cuando extrañes mi presencia Me acusas de algo cuando en realidad no tienes evidencia Yo he madurado y he cambiado Te quiero y te persigo Pero te ciega mi estúpido pasado Yo no hablo, mis hechos lo hacen por mí Deja el orgullo y enfócate en lo que te demostraba a ti Que si estaba contigo era por algo Y si ya no te busco es para que te des cuenta de lo que valgo Ya la confianza terminó Ya nuestro amor se marchitó Y ya no crecen mis palabras Cuando te digo que te quiero con el alma Oh, 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 oh Deja de mostrarte amor Que te llevo dentro de mi corazón No me creas en la gente lo que dice de mí Yo solo quiero hacerte feliz Jamás mentí todo di O al menos creo que lo intenté ¿Por qué te marchas? No sé Afirmas que me equivoqué Y yo me quedo sin ti Tú te alejas de mí Acusándome por errores que ni sé que cometí Y es raro Tanto como imaginármelo Ya que ni te molestas en explicármelo Tu amor se acaba No hay por qué ocultármelo Sé que fui el peor No tienes por qué recordármelo Dime si acaso yo olvidaste Mis mejores momentos en los que participaste A lo mejor soy menos del que imaginaste ¿Por qué Dios nos unió? ¿Nunca te lo preguntaste? A estas alturas me mata tu compostura Y me di cuenta que a veces un para siempre nada dura Si no te busco y sonrío Es porque nada es para siempre Y tú no quisiste ser nada mío Las rosas que florecieron Gracias a nuestro amor ya no existen De repente la secó el sol No creíste Todo lo que te decía yo Tú te fuiste Y me dejaste con un gran dolor Gracias a ti me di cuenta De cuatro cosas que te quiero Y que fuiste todo para mí Que no importa que te diga cosas hermosas Y que tengo dos vidas La mía y la que te cuentan a ti Porque cambié y sentí cosas que yo nunca había sentido Y de qué sirvió si me siento miserable y herido Por orgullo pudo más que el cariño que yo te daba No me diste ni intentaste dar lo que necesitaba Te dejaste llevar por lo que dijo la gente Y yo soñando que por siempre te iba a tener No te diste cuenta que era diferente No quisiste saber lo que hubiera podido ser Ya la confianza terminó Ya nuestro amor se marchitó Y ya no crecen mis palabras Cuando te digo que te quiero con el alma Uh, 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 uh la gente, y yo soñando que por siempre te iba a tener, no te diste cuenta que era diferente, no quisiste saber, lo que hubiera podido ser. Gracias por ver el video.